Bienvenido a los desayunos domingueros con Evelyn y Richie. Bueno, vamos a mandar saludos. Tengo una receta buenísima de blueberries hechos en casa. No, no, no de blueberries. Muffins. Blueberry muffins. Blueberry muffins. Y también tenemos unos anuncios, así que si desean ver el video, quédate en sintonía. Muffins. Ok, vamos a comenzar con la receta de los blueberry muffins y no se preocupen que en la cajita de descripción les voy a dejar todos los ingredientes enlistados. Aquí tengo un envase. Un bowl. Ok. Van a coger. Aquí tengo una taza de harina blanca. Esta harina es de todos los usos. Ok. Ok. Te la voy a mostrar. Espérate, Adriana. Hola, mami. Yes. Pero yo te llamo ahora. Ok. Esta es la harina que voy a usar. En inglés se llama All Purpose Flour. Cuida, mamita, que esto está en un hilo. Ok. Esto está, mira cómo está. Tú viste que no lo puedo abrir así. No, ok. All Purpose Flour, que es la harina multiusos. Harina regular. Esto es una taza, pero vamos a necesitar una taza y media. Ya yo estoy precalentando mi horno a 400 grados. Y tengo media taza de harina. O sea, echamos una taza y media. Esto, Mariani, echa esto aquí adentro. Vamos a usar dos. Ven, esto es el baking powder. Es el polvo de horneal. Ven cómo vienen. Ustedes van a quitar todo el exceso. Todo se va a avanzar. Y le vamos a echar dos cucharaditas. Toma, Mariani. Echa. ¿Salió? Ya. Ok. Vamos a echar otra. Ok. Son dos cucharaditas. Ven, esto que está aquí arriba es para sacar todo el exceso de la harina. Echa esa otra, mamá. Muy bien. Vamos a echar media cucharadita de sal. Toma, Mariani. Ok. Y aquí tengo tres cuartos. Le voy a mostrar. ¿Ve? Tres cuartos de azúcar blanca granulada. Ok. Muy bien. Ya. Gracias. ¿Puedo limpiar esto? Espérate, que voy a limpiar esto. Ok, Mariani. Y no me voy a limpiar. No quiero que me limpiar. Estoy muy bonita. Déjame subir. Déjame subir. Y vamos a sentar a Mariani aquí. Y Mariani va a menearlo. Suavecito. No me lo vaya a tirar al piso. Ok. Se ve muy bien. Ok. Ya. Muy bien. Gracias, mami. Ya. Ahora abuela tiene que hacer el resto. Ok. ¿Ok? Bueno. Lo vamos a combinar. Ok. Aquí tengo un tercio de leche. Estoy usando leche entera, pero puedo usar la leche baja en grasa. Y tengo un tercio de aceite. Dice que es aceite vegetal, pero yo estoy usando canola. También tengo un huevo. ¿Qué hice? Lo mezclé todo aquí. Me mezclé el aceite, la leche. Y un huevo grande. Lo vamos a mezclar ahí. Voy a romper la yema. Y lo voy a batir. Voy a usar el stirre. Para que se combine el aceite, la leche y el huevo. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar todo esto. Pero no vamos a sobre batir. Ok. Simplemente que se combine todo. Cuando ya esté todo esté combinado. ¿Qué es eso? Ok. Y vamos a... Vamos a sacar esto. Espera. Una vez que ya esté mezclado todo, es media taza de leche. Perdón, no un tercio de taza de leche. Es media taza de leche. Y vamos a echarle una taza de blueberries. Estoy usando... Estoy mostrándole aquí. Estos son... Dice... Creo que... Seis onzas. Las laves son blueberries frescas. Que son estas que están aquí. Y vamos, Ariane. Ok. Pon las ahí, mami. Ok, I can't. I need to reach. Ok. I need to reach up. Ahora. Heavy. Echa las blueberries. No todas. Ok. So you're gonna steal one. Y ahora, con la mano. Espera, mami. Ok. Pon la mano. Vamos a mezclarla. Y ya estoy pregando a 1,400. Ya, mami. Terminamos. Ok. Ya. Ok, yo estoy usando este cuadradito. Pero usted puede usar los de muffin que son redondos. Aquí le vamos a echar el preste. Viene con harina. No sé hasta cuándo. No lo vamos a llenar hasta arriba. Voy a coger un. Una paleta de manteca docea de helado. Ok. No lo vamos a llenar hasta arriba porque esto crece. Si lo van a hacer, podemos usar una cuchara. Vamos a. Vamos a llenarlo hasta la mitad porque eso va a subir. Vamos a ver cuánto nos sale. I want to see it. Pueden ser cuadrados, pueden ser redondos. Y tenemos para. Más. Y pueden usar una cuchara. Para que si son estos cuadrados. Le voy a echar más spray acá. Porque creo que nos da para. Para diez cuadrados. Vamos, abuela. ¿Qué ven? Vamos a poner esto en el horno. Y yo. Cada horno varía. Pero ya en veinte minutos. Yo los voy a chequear. Para ver. Si ya están. Como sabemos si están. Insertando un palito. Y si sale limpio. Ya están. Ok. Al horno. Y luego te enseño. Pues el resultado final. Y a disfrutarlos en el desayuno domingueros. Bueno. Los dejé veinte minutos. Le bajé la temperatura a tres cincuenta. Pero los puedes dejar en cuatrocientos. Para que te queden como más doraditos por arriba. Voy a esperar a que se enfríen. Los voy a remover del tray. Y cuando ya estén a temperatura ambiente. Me los voy a disfrutar con Richie. Y vamos a hablar un poquito al ratito. Y a mandar un saludo. Tengo muchos saludos de cumpleaños. Etcétera. Así que esta es la receta de los blueberry muffins. Hola Richie. ¿Me estás sirviendo juguito? ¿Seguro? Gracias. Juguito de china. De china. Hola. Dice hola. Hola. Dice hola. Hola. Cheese. ¿Están bebiendo juguito? ¿Están bebiendo juguito? Sí. Y chips. Y chips. Y chips. Ok. Bueno. El resultado final. De. Los blueberry muffins. Hechos en casa. También mostrarte los otros. Estos son míos. Los hice cuadraditos. Porque él. Es diferente. Es diferente. Pero él. Es diferente. El molde que tenía. Este. Sigue siendo diferente. Redondo. Teníamos. Así que tengo que comprarme otro. Quiero darle las gracias. A Abigail Navarro. Porque me envió unas cositas. Mira Abigail. La tacita. La taza. La primera vez que cojo. No cojo la de mi nieta. Y estoy tomando una taza. Que hoy me regalaron. So gracias Abigail. Si supiera que usé. Las prendas que me viste. Las usé. El día del cumpleaños de Jocelyn. Este. Para una actividad. Usé una. Un set. Y para otro día. Usé otra. Y me quedaron divinas. Porque me. Me hicieron juego también. El perfume divino. Me encantó. Estrené perfume nuevo. Mi nieta me dice. Well I use. It's really good. Y alguien se levantó. Eliana se levantó. Good morning. Good morning baby. Mami está durmiendo. Por si acaso preguntan. Ariane está en el cuarto viendo televisión. Así que ya corrió para allá. Está como entre medias. Despertándose. Acabándose de despertar. Pues yo voy a probar estos blueberry muffins. Y vamos a empezar con los. Este video como vieron va a ser bien cortito. Porque tengo las recetas de los blueberry muffins. También tengo bastantes felicitaciones de cumpleaños. Y. Este. No lo quiero hacer tan largo. Así que voy a probarlo. Una probadita. Esa es. Yo comojo de alguna. Esta. Esta. Este plato es mío. Ella. 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 Esta sí que está atacado por blue bler. Mmm. Mmm. Y tiene blue bler. Mucha. Oh guay. Se fueron por la esquina. A mi se han olvidado. a mí se me olvidó echar un poquitito de harina a veces le puede echar un poquito de harina para que no se vayan para un solo lado o sea pero un poquito de harina nada más que le echan una cucharada de harina se echaron para el lado mío este también mira la preñadito de lugares voy a enviar un saludo un ratito es que se cayó la mata de blueberry y como estoy diciendo están mirando mucho para acá yo no sé cómo haría este blueberry estos blueberry muffins o parecidos de no sé díganme cómo se dice está en español brujer es necesariamente quiera hacer la americana ni la época de verdad lo conozco como a blueberry hace tiempo y se me olvidó what you say son no sé si son mora creo que son very temor mora algo así ya saben what you say no speak english my love you don't speak english my love ahora es una que yo abro con ustedes mmm que bueno este está bueno y si le echa mantequilla imagínate ok eso te voy a decir le puedes echar mantequilla a gente que le echa mantequilla porque lo dije yo calientito que va a ir a salir de sacar esto no son de cajita ustedes lo van a ver en la receta otra cosa que yo hacía cuando trabajaba era que le echaba cream cheese o sea el queso crema y le echaba preservas de strawberry, de fresa o de uva le echaba preservas, o sea le echaba el cream cheese entre el saladito y el dulce los picaba a mitad eso me lo enseñó el padrino de mi hija que trabajaba conmigo ok quiero darle las gracias como dije a Abigail Navarro nuevamente gracias por el paquete voy a hacerle un video especial a Abigail para que también ustedes vean las cositas que ella me mandó me mandó muchísimas cositas para mami las nenas para Richie para mi, para su alguien también quiero darle las gracias a Yari Glow 215 Yari Glow 215 por si acaso Yari fue la que me dijo Evelyn llegaste a los 200 mil felicidades yo no me había dado cuenta mira que yo estaba poniendo poniendo atención tanto a eso para cuando llegara yo dejaste saber mira que me colaste Yari muchas gracias mi amor y gracias porque verdad a todos los que se han suscrito a mi canal a los que están entrando los que son nuevos gracias a los que son viejos Yari está conmigo hace años porque yo creo que Yari empezó conmigo si estoy mal Yari me corrige pero yo creo que Yari Glow empezó conmigo desde que yo empecé el canal si yo no me equivoco bueno voy a enviar saludos y la semana pasada había enviado saludos a mi hijo pero oficialmente mi hijo cumple 28 años hoy y en una hora y en una hora y esto nos vamos a bañar y lo vamos a empezar y follar y vamos a la casa de Nicol porque Nicol va a ser un barbecue y la vamos a pasar a allá con algunas amistades de mi hijo y de Nicol y su papá y la novia su papá creo que va a ir y nosotros o sea algo sencillito pero un barrio así que happy birthday ricky tú siempre aunque cumplan 28 años mi amor vas a ser el bebé de mamá así que yo voy a servir baby y también quiero felicitar a joseph rodríguez que también la semana pasada la felicité pero la voy a felicitar nuevamente porque yo salí cumpleaños el viernes y la pasamos bien este fuimos a chilis con jocelyn y con las amigas de jocelyn y suelín y la pasamos divina me tomé seis margaritas mujeres nada más seis margaritas me mandé de verdad seis margaritas la cuenta está pelada porque tuviera cuando el trabajo de la parada por la parada de la barba delan de haslas es exacto ahora en que usted me gusta porque suamu y el ambiente mi estado de verdad pero en que usted a los que tiene del mundo no no pero de tiempo para el hecho con los que hay hasta que los que los abuelos son muy buenos si a Höpa también suavecito Me gusta mucho, muy cargado. No me gusta mucho de los blueberries. No, a mí me encanta los blueberries. A mí también. A mí le gustan, pero no tanto. ¿Puedes usar los cherry ones, también? Sí, sí. Hay diferentes... De mis bolas. Ok. ¿Ese era mi hielo? Te vino a buscar los blueberries. Ya, hasta la hora de tumbar los blueberries. Bueno. Voy a... Esto es lo que estaba abarcando. Sobre los 200 mil. Otra cosa que quería, un punto que quería tomar, tocar rapidito es... Envié un paquete a una muchacha. Pero le mandé una cajita y no la ha recibido todavía. Y le mandé tres cajitas a mi hermano. Ya va para un mes. El día 8 de noviembre se cumple un mes y no la han recibido. Lamentablemente hice hasta un video. En una puse agua. En otra puse latas. Y en otra puse batería. Linterna. Y dos o tres laditas más. Lo que es necesario que necesitaban. Y lamentablemente no lo han recibido. Yo espero que sea que se haya atrasado. Espero que no lo hayan cogido. Pero que mal menos. Que mal. Porque mira, realmente Puerto Rico está siendo ayudado por muchas. Y no digo... O sea, por muchas personas a través de todo el mundo. Han mandado este... Camiones y camiones de mercancía. Y camiones de agua. Y abastecimientos para Puerto Rico. Inclusive la gente. Nosotros le hemos enviado entonces a nuestros familiares también abastecimientos de cositas. Entonces hay gente que de verdad no tienen corazón. Y piensan por ellos solos. Y piensan por ellos solos. Y se roban las cosas. Y realmente déjenme explicarles una cosa. Es federal. No mueren con su vida. Porque eso es cárcel. Y les voy a explicar una cosa. Una vez no tan bien rapidita. De algo que me pasó a mí. Mi vecina, UPS, le dejó una caja bien grande. Y es un carro que vale sobre 300, ¿verdad? A 400 dólares. Y lo dejó ahí. Y yo decía, wow. Cuando ellos vengan por la tarde. Cualquier persona puede toparse con ese y llevárselo. Y yo lo que hice fue que lo puse dentro de mi casa. Porque yo estoy aquí todo el día. Y le dejó una nota. Y le dije, vecina, le dejaron un paquete de UPS afuera. Y yo lo tengo en mi casa. Cuando usted venga del trabajo, me toca la puerta. Y así fue. Cuando ella vino el trabajo, me tocó la puerta. Me dio las gracias. Y cogió el paquete. Pero estuvo hablando de precisamente esa semana. Con una muchacha que conocí. Que trabaja en el correo. Y le dice, le dice esto. Y dije, wow. Esta gente de UPS. No. Hizo el tipo. Porque yo estaba aquí sentada. Aquí mismo. Hizo papap. Y lo dejó ahí. Y siguió. Entiendo que ellas tienen que repartir rápido. Pero espere a ver si la persona abre o lo que sea. La cosa fue que la señora del post office. De la oficina de correo. Me dijo, no. Eso es federal. Tú no puedes tocar nada que no te pertenezca a ti. Tú lo hubieras dejado afuera. Si se lo roban. Eso es cosa de ella. Y cosa de la persona de UPS. Por eso es bueno a veces coger signature required. Que necesito una firma. Para que te lo dejen. Y te dejen el papelito. Y tú lo recoges en el correo. Digo, pero eso es federal. Tú no puedes tocar una mercancía que no te pertenezca a ti. Siempre que usted mande algo importante. O lo que sea. Si usted quiere que llegue la mercancía que usted está mandando a la persona. Póngala que tenga que firmar. Y entonces. ¡Ea! Se te cayó. Eso. Yo lo vi. Eso fue un desperdicio de Blueberry. ¿Ok? Eso fue que se le optó. Eso puede ser. Este. Bueno. Anyway. Antes que fui. Este. Interrumpido por una Blueberry. Este. Si. Si. Si quieren que eso llegue. Por favor. Pongan para que firmen. Y así. Y reciban la notificación. Que la persona la recibió. Eh. Y ahora los. Vamos. A comercial. ¿No? Todavía. Un saludo. Otra cosa que voy a abarcar. Estoy súper. Súper contenta. Porque ya. He sabido de muchos suscriptores. En Puerto Rico. Que no tenía mucha comunicación. Y eso. My goodness. Me alegra mucho. Me ha afectado el ánimo a nosotros. De que. Están bien. Este. Están vivos. No que digo que están bien. Que están vivos. Están vivos. Realmente no están bien. O sea. Es que. Hay sitios. Hay muchos sitios. Que han venido la luz. Hay otros sitios. Que han venido el agua. Poco a poco. Puedes verla. Vamos. Con los saludos. Eh. Le iba a decir otra cosa. Eh. Acuérdense que Ariani. Gracias a todos los que se han suscrito. Ah. Al canal de Ariani. Gracias. A todos los que están viendo. A los que están viendo. Los videos de ella. Como les prometí. También les tengo un video. Que les voy a mandar saludos. No a los que se suscribieron. Sino a los que han hecho los comentarios. En los videos de ella. Porque no sé. No puedo sacar quien se suscribió. Quien no. Pero. Eh. De corazón. Aunque no diga tu nombre. Como dije en este video. Les doy las gracias. Yo por el apoyo. Ajá. Vamos ahora a las felicitaciones. Felicidades. Felicidades. De parte de Ivette Matos. A su hija Neisman. Que cumplió años el 21 de octubre. Y el 26 de septiembre. Su hijo también cumplió años. O sea. Ella felicita a su hijo. Que ya había cumplido años. Y felicitó a. Está felicitando a su hijo. A su hija Neisman. Neisman. Mamita. De parte de Ivette Matos. Saludos. Felicidades. Happy birthday. Y de parte de Richie. De parte mía. También te enviamos. Happy birthday. Me cogieron con la taza. Me cogieron con la taza en 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 la taza. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Ah. Bien. Encontraste eso. Gracias. Gracias. No. Ok. Disculpen. Si es Eliana. Jodemaris Vásquez. Felicita a sus padres. A Norberto y Dalia que cumplen 35 años de casado el día 30 de octubre. Y también felicidades. Y también a ella que cumple el 30. Wow. Así que felicidades este doble. Oye, mi 35 años casado. Se la sabe, oíste. Se casó en el día de cumpleaños ella porque entonces así le dan solo regalos. No tiene que ser doble. Ajá. Así que hoy en día lamentablemente los matrimonios no duran tanto. Así que eso sí hay que felicitarlo. Eso sí que hay que felicitarlo Don Norberto y Doña Dalia. Felicitaciones. Ustedes son un ejemplo a seguir. Felicitaciones y les deseamos de verdad que sean muchísimos muchísimos años más. hasta que la muerte los separe. Ibe Sánchez quiere felicitar a su hijo Jonas que cumple dos añitos el 26 de octubre. Y felicidades a ella que cumple el 28. O sea, ella cumple el 28 de octubre. Felicidades Ibe de parte de nosotras. Y también felicidades a su hijito, a su niñito, a Jonas. Jonas. O sea, que ya cumplió ayer. Hi papi. Que cumple los añitos. Hey Jonas, happy birthday. Papi. Hazle la coquilla de niño. Ay chica 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 chica. Que bonito. Sabi Soto quiere mandar feliz cumple su hija Lana Olaina. Que cumple 33 años el 21 de octubre. Y pronto se casa con su compañero Deni. Ella dice que Sabi está feliz por ella y que la quiere mucho. So, Lana Olaina. Doble saludo. Doble saludo de parte de tu tía. Sabi Soto. Sabi Soto dice, she loves you. Ella te quiere muchísimo y she is happy for you. Y de parte de nosotros también. Del desayuno dominguero. Del desayuno dominguero. Del desayuno dominguero. Happy birthday. Y de mi fan club. Y felicidades por tu casamiento que te vas a casar. Por ese. Doble saludo. So. Y Sammy Rivera cumple años. Así que es tu mamá. Marisa Vásquez lo felicita. Samir Rivera. Cumple años. Y tu mami Marisa Vásquez te felicita. Así que. Ya cubrimos verdad. Las felicitaciones. ¿Quieres abarcar algo? Gracias a todos mis fan club. Por estar presente. Especialmente cuando Evelyn me ataca. Ustedes me defienden. A mi madre. Yo está. Ella está premiado de blueberry. Especialmente. Era yo. No. Está bien. Te parece mi blueberry. Ay. Especialmente. Me defienden. Te parece mi blueberry. Especialmente. 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 El 31 viene pronto. El 31 de octubre. Happy Halloween. Para los que lo celebran. Para los que no lo celebran. pues I'm sorry no lo celebran y se les respeta igual pero para los que no celebran pues a fíjalo, así que que la pasen bien tengan cuidado con los niños acuérdense de chequearle los candies antes de dárselo, yo no dejaba cuando yo llevaba a mis niños que eran pequeños, yo no dejaba que ellos cogieran ni un solo dulce hasta que yo llegara a casa, los tiraba todos en el piso dulce que estaban abiertos dulce que yo botaba así que eso es un punto para que para que chequeen así que, los quiero déjame no pedir para que los vean, ay mira señora con la boca está esa gallinería que tú tienes ahí de blueberry a Richie le encanta un preñadito de blueberry porque Richie es un blueberry por eso mira, estoy de blue ay por compartir con nosotros el desayuno dominguero gracias por día a día estar ahí, quiero darle saludos a Mari Mari me llama de vez en cuando y hablamos yo también te llamo y tú no me contentas este, y también quiero mandar un saludo a Wanda Medina y a Brenda Rodríguez que pronto estoy para dar un viaje a Miami porque las voy a ver a las dos al mismo tiempo voy a ir a la casa de una y después voy a ir a la casa de otra y hay una pregunta las voy a visitar tú me quieres mucho no mucho eso es un chiste estoy de regirme ¿por qué? porque me hicieron un chiste pero como ya me lo hiciste porque no ay ¿viste? bueno, gracias por tu sintonía que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre que disfruten verla su domingo feliz y hasta el próximo video un beso bien grande de parte mía y de mi familia y mía y de mi fan club gracias por estar ahí bye y y y y